Mi nombre es Karen Melisa Dalma Cabrera, los derechos de los niños. Los niños tenemos derecho a la vida y a usar un desarrollo físico, mental y espiritual. Tenemos derecho a vivir en un ambiente de amor, armonía y tolerancia. Tenemos derecho a expresar nuestras ideas y sentimientos, ya que se nos respete como a todo ser humano. El 20 de noviembre de 1959 fue aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Niño, con el fin de que los adultos, padres, profesores, organizaciones y autoridades reconocen estos derechos y luchen por su cumplimiento. El principio uno establece que en la declaración serán reconocidas todos los niños sin excepción alguna. El cuatro reconoce que deben garantizarnos cuidados especiales desde antes de nuestro nacimiento. El ocho, los niños deben ser los primeros en recibir protección y socorro. El diez, todo niño debe ser protegido contra prácticas discriminatorias. No debe hacerse el sentido inferior o extraño. Tienen los mismos derechos de los demás. Sin embargo, muchos adultos creen que no tenemos derecho a hablar porque nuestro vocabulario es breve y nos es difícil expresar nuestras ideas. Que no tenemos derecho a opinar porque no contribuimos económicamente al gasto familiar. Quieren decidir qué comemos, cuándo hablamos y hasta qué ropa nos pondremos. Se imaginan que por ser chiquitos nuestras preocupaciones, miedos y demás sentimientos son también chiquitos. Los niños piensan que por ser pequeños somos menos personas. Algunos hasta dicen, venía tres personas y dos niños. Parece ser que a mi nombre es Karen Melisa Dalma Cabrera. Los derechos de los niños. Los niños tenemos derecho a la vida y a un sano desarrollo físico, mental y espiritual. Tenemos derecho a vivir en un ambiente de amor, armonía y tolerancia. Tenemos derecho a vivir en un ambiente de amor, armonía y tolerancia. Tenemos derecho a expresar nuestras ideas y sentimientos, ya que se nos respete como a todo ser humano. El 20 de noviembre de 1959 fue aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la declaración de los derechos de los niños. Con el fin de que los adultos, padres, profesores, organizaciones y autoridades reconozcan estos derechos y luchen por su cumplimiento. El principio uno establece en que en la declaración serán reconocidos todos los niños sin excepción alguna. El cuatro reconoce que deben garantizarnos cuidados especiales desde antes de nuestro nacimiento. El ocho. Los niños deben ser los primeros en recibir protección y socorro. El diez. El diez. Todo niño debe ser protegido contra prácticas discriminatorias. No debe hacerse el sentido inferior o extraño. Tienen los mismos derechos de los demás. Sin embargo, muchos adultos creen que no tenemos derecho a hablar porque nuestro vocabulario es breve y nos es difícil expresar nuestras ideas. Que no tenemos derecho a opinar porque no contribuimos económicamente al gasto familiar. Quieren decidir qué comemos, cuándo hablamos y hasta qué ropa nos pondremos. Se imaginan que por ser chiquitos nuestras preocupaciones, miedos y demás sentimientos son también chiquitos. Los niños, piensan que por ser pequeños somos menos personas. Algunos hasta dicen, venían tres personas y dos niños. Parece ser que a menor edad venían. Ellos y que la gente se encuentran en un trabajo en el trabajo. Mamá. Están comprando las cosas. Alguien. Están comprando las cosas que tienen que hacer. Están creciendo las cosas que tienen que hacer. En primer lugar, no sirve. No. Gracias. 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 Tenemos derecho a expresar nuestras ideas y sentimientos, ya que se nos respete como a todo ser humano. El 20 de noviembre de 1959 fue aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Niño, con el fin de que los adultos, padres, profesores, organizaciones y autoridades reconozcan estos derechos y luchen por su cumplimiento. El principio uno establece en que en la declaración serán reconocidos todos los niños sin excepción alguna. El cuatro reconoce que deben garantizarnos cuidados especiales desde antes de nuestro nacimiento. El ocho, los niños deben ser los primeros en recibir protección y socorro. El diez, todo niño debe ser protegido contra prácticas discriminatorias. No debe hacerse el sentido inferior o extraño. Tienen los mismos derechos de los demás. Sin embargo, muchos adultos creen que no tenemos derecho a hablar porque nuestro vocabulario es breve y nos es difícil expresar nuestras ideas. Que no tenemos derecho a opinar porque no contribuimos económicamente al gasto familiar. Quieren decidir qué comemos, cuándo hablamos y hasta qué ropa nos pondremos. Se imaginan que por ser chiquitos nuestras preocupaciones, miedos y demás sentimientos son también chiquitos. Pienso, piensan que por ser pequeños somos menos personas. Algunos hasta dicen, venía tres personas y dos niños. Parece ser que a menor edad... ¡Piegame! Eso es lo que nos produce. No?